Barrero, entrenador del Extremadura, victoria aplastante, 1-5 frente al Olivenza en un partido que, bueno, parecía un pelín atascado en la primera parte, pero al final el Extremadura con la intensidad de siempre ha terminado de fulminar, ¿no? Bueno, estaba atascado porque ellos han jugado un ritmo desde el minuto 1 muy lento, con grandes paradas de tiempo, tanto en el saque del portero como en cualquier saque de banda, y en un campo que no está en las mejores condiciones para asociarse, pero creo que en todo momento hemos querido marcar más goles, hemos tenido el acierto adecuado al principio, pero luego en la segunda parte pues hemos tenido bastantes más ocasiones. En este campo no es fácil jugar, en este campo si sale de mentira o la intensidad baja pasa como que hemos encajado el 2-1, creo que hemos parado muy bien a sus hombres clave, Chicotes hayamos que hacer un trabajo entre líneas espectacular, sobre todo en este campo, y lo que no queríamos es que estuviese dentro del área, lo hemos alejado del área, y a partir de ahí creo que la intensidad en la presión tras pérdida y sin balón ha sido la de siempre. En un campo, vuelvo a repetir, que es muy difícil jugar, con poco ritmo, la pieza de atletismo, jugamos siempre con parones, y hay que aprovechar las situaciones para adelantarse en el marcador, y a partir de ahí si continúas queriendo más goles podemos propiciar más situaciones, pero difícil, complicado, y tres puntos más para lograr el objetivo. Juan, traía tres jugadores con cuatro tarjetas, no ha querido forzar ninguno. No, no, creo que no es el momento, ten en cuenta que tenemos a Ismael que está a punto de entrar, pero no sabemos si va a entrar o no, José Gutiérrez que bueno ya está con todos, pero le falta ritmo de partido, quizás más entrenamientos, y luego la baja de Lolo, no podemos, fíjate hoy por ejemplo, ante la molestia de Javi Pérez hemos tenido que recolocar a Carlos Rubén, que lo ha hecho fenomenal, pero estamos creo que arriesgando con muchos jugadores ofensivos, y necesitamos más jugadores defensivos para cuando se pongan mal las cosas, pues tener esa fortaleza defensiva que te da, sobre todo las jugadas de balón parado, que quizás ahí otra vez hemos encajado otro gol y tenemos que analizarlo y buscar soluciones. Ha empatado el Jerez a cero en Azubaga, un partido donde podía pinchar el Jerez, un campo bastante complicado, tres al Jerez, de momento tres o seis al Bajó, hasta que juegue esta tarde, hay ese escalón de por medio, aunque has venido repitiendo en varias ruedas de prensa que el Estradura no tiene que pensar en un posible tropiezo o que tenga margen para un posible tropiezo, ¿no? Nosotros no tenemos que pensar en nada, tenemos que pensar en sumar de tres en tres, cuando fallamos, no fallamos, empatábamos contra el Arroyo, estábamos a una distancia que no podíamos fallar, el Badajoz quizás con el pensamiento erróneo podía fallar, pero nosotros no queremos ese pensamiento, queremos meter una marcha más si podemos, si nos respetan las lesiones, si nos respetan los estados de forma, y hoy se ha visto, hoy el equipo no se conforma y quiere sumar de tres en tres para imponer un ritmo alto y bueno, y ojalá pues podamos que las distancias sean mayores, pero sabemos que es muy difícil, muy complicado y que no siempre llevamos quince partidos a una intensidad magnífica y es, yo siempre lo he dicho en el vestuario, que es muy difícil aguantar esta intensidad, llegará a partidos que bajemos, pero hasta ahora estamos disfrutando mucho con el nivel del equipo.